Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de edlook02 y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en wildfirectm, un mapa de minecraft como estáis viendo y bueno, que ha sido creado por Mewtwo como habéis visto, no se que ponía realmente, pero bueno a ver, no usar mods, bueno eso es obvio, entonces va, si has puesto una lana mal, vale, cogemos eso, que es un recoger lanas y esto que va, es un CTM, que ya sabéis que va de poner lanas, vale, últimamente la verdad es que no se están creando demasiados pero bueno, vieja gloria, una charnes 2, quitamos 6 de vida, un power 1, nada mal, eficiencia 2, pan, 9 de pan, un cubo de agua, cobweb y vale, flechas de poción, solo 10 y una poción de fuerza, vale, pues vamos a empezar destruyendo, ah, que pena no, no, no lo he destruido, vale, vamos a destruir primero esto y luego ya matamos al zombie, perfecto perfecto, aquí la verdad es que vamos a tener que jugar con cabeza, vale, yo lo voy diciendo eh, bueno, eso es bastante mal la verdad, vamos a matar aquí las arañas, aquí hay un spawner de arañas y arriba unos zombies, vale por eso aquí hay un zombie, vamos a petar el spawn primero y ahora ya nos centramos, bueno, matamos a la araña no sé dónde he leído que teníamos que petar todos los spawners, o sea que, pues vamos a tener que hacer eso matamos a este zombie, pero bueno, madre mía, aquí la fiesta, ¿no? ojo no nos rodeen, eh, vale, todos muertos las paredes, se me está a punto de romper, bueno, está a mitad, o sea, no sé si eso es bueno o qué, pero bonzomi me persigue, no sé si tengo que matarlos a todos, eh, si me sigues hasta aquí te mato lo mato así para luego no tener que subir, ¿sabes? no sé si también tengo que matarlos a todos o con, eh, con destruir los spawners ya basta vale, oh, qué pena, se ha spawneado justo no, no te caigas, vale, perfecto, perfecto vale, pues nada mal, porque tampoco teníamos armadura, o sea que moríamos de un par de golpes vale, una sharnes 2, eh, quita 8 de vida tiene knockback, cosa que no me termina de convencer pero bueno, ahí tenemos una enderpearl y... bueno, ya estaría, ¿no? tampoco una manzana de oro, que me la voy a colocar aquí en el 5 vale, un pico mejor, eficiencia 1 de piedra, perfecto y... vale, botas de hierro y... eh, caparazón de hierro eh, caparazón de malla, perdón entonces, a ver, mmm... ¿qué más hay? vale o sea, solo puedo minar los spawners ah, pues bastante bien, aquí no ha spawneado nada o sea que lo hemos tenido bastante fácil aquí... vale, perfecto matamos al que ha spawneado vamos a probar esta espada, 1, un crítico vaya hombre bueno, da igual eh, supongo que los matamos de 2 críticos vale, instant damage ala, pero si me dais una poción de resistencia contra el fuego esto ya no tiene gracia, ¿sabes? es que aquí hay un parkour de... con fuego si me ponéis esto y además que antes me habéis dado un enderpearl, ¿sabes? o sea, esto ya es, vamos quitarle la gracia al 100% pero bueno eh, casi me caigo ahí, la verdad vale, pues vamos a quitarnos esto y vamos a ponerle la poción de... de fuerza, perdón esa era de salud, pero no vale, rompemos esto perfecto y... pues aquí otro parkour no sé qué le pasa a este tío pero bueno mmm... que tampoco te vas a morir por la caída, ¿me entiendes? pero bueno, no sé si le hace ilusión hacer un parkour pues lo hacemos y ya está si total parece... parece hasta fácil eh... tenemos que saltar... ahí, ¿no? saltamos ahí y ahora saltamos aquí ya está súper fácil este parkour súper fácil la verdad es que había como mucho circuito de decoración que no servía para nada vale, esto era redstone eh... vale, esto bloquearía o sea, daría acceso mhm... vale, entonces pues haríamos... espérate, estoy viendo pues haríamos esta y ya estaría vale, perfecto bueno, bastante fácil la verdad, eh entonces hay que decirlo bastante fácil vale, pues ya está nos hemos pasado el primero nos han dado la lama ahí la lana lima vale eh... la vamos a poner aquí felicidades lana amarilla desbloqueada perfecto pues... la lana amarilla es esta vale vale, pues vamos a la lana amarilla eh... supongo que nos quitarán todo esto o no no nos lo han quitado, eh no sé si ha sido adrede tal vez incluso tenemos equipo inventor y true pero bueno no sé si ha sido adrede o... vale vale nos dan aquí comida no sé si ha sido adrede, eh esto de... bueno, en teoría el mapa debería tener beta testers para comprobar que todo va bien yo supongo que esto lo han hecho a propósito para que vayas tú con la espada aquí y por el laberinto aunque no sé si va a ser así demasiado fácil pero bueno vamos a probar vale, ya hemos bajado un primer piso vale, aquí hay... vale, estos son husks, eh juego porque estos si te spawnean con... rápido perfecto estos si te spawnean o sea, primero que quitan mucha vida y te dan hambre y segundo que estos si te spawnean con espada te quitan... te quitan cinco o seis corazones creo o sea que... hace pupa, hace pupa vale eh... ¿por dónde se baja? claro, bueno aquí está la gracia no es un laberinto para... vale, ojo vamos a este si ha sido daño por caída perfecto vale el agua no lo he usado hasta el momento la verdad es que tampoco es que le pueda dar demasiado uso vale, lo ha spawneado de arriba ¿veis? me dan hambre me quitan medio corazón bueno, pues sí que vamos vamos más chetados de lo que creía, eh vale, ojo aquí tiene que haber un spawner sí o sí, eh matamos a este aquí detrás 100% a ver vamos a apretarlo en toda tu cara, chaval en toda tu cara vale nos tomamos esto ojo, eh nos han quitado dos corazones y medio este lo matamos ahora en un momentito vale me gustaría encontrar ya la salida porque se están como acumulando demasiados y esto no me está gustando, eh madre mía he visto ahí otro aquí otro pero bueno, tío vale, la bajada ah, vale, ya está pues hubiera molado que se hubiera puesto más complicado no sé lo estoy viendo demasiado fácil, eh este CTM pero bueno es que últimamente encontrar un CTM que esté bien equilibrado es chungo vale o sea, no digo que sea malo, eh vale, lana azul desbloqueada eh casco de diamante pero ¿dónde vas? ¿pero dónde vas? otro casco de diamante bueno, la manzana de oro la cojo ya ves ya ves ¿y qué se supone que tengo que hacer? o sea, en plan así, te lo pregunto así de tranqui, ¿sabes? mmm aquí hay una corriente de agua que se la se la ha olvidado rellenar ¿qué tengo que hacer, tío? mmm ¿hola? aquí no hay nada no sé qué tengo que hacer ¿coger todos los cascos? a ver no ha pasado nada em, ¿hola? ¿cómo salgo de aquí? ah, vale que hay pressure plates muy bien sí, señor me acabo de dar cuenta vale, me han dado respiración contra o sea contra el agua vamos a matar a este nos metemos rápido antes de que nos pegue buah me acaba de dar un escalofrío y flipas madre mía vamos a pegar a este aquí a tope que no nos pegue que no nos pegue nos ha pegado, tío quita mucha vida, eh quita mucha vida con el arco es que lo quiero matar no sé si entrando ahí ya basta pero lo quiero matar ¿sabes? vale, perfecto no sé si hay que hacer algo vale, aquí no puedo no puedo respirar lo quería comprobar pero ya veo que no pues nada entrando aquí ¿qué? ya está así de fácil oye, esto esto está siendo demasiado fácil, eh this is being too easy lo digo sin en inglés pero no sé por qué si el mapa está en español pero bueno vale, esto lo destruimos esto que hay que matar ahora al dragón o sea, después de haber hecho el Five Dragons Challenge ¿tú crees que esto va a ser un problema para mí? madre mía madre mía jolín pues nada voy a cogerlo me voy a ordenar el inventario voy a hacer un corte porque es que voy a tirarme aquí media hora vale, ya estoy preparado me tiro la poción de fuerza porque tampoco tengo mucho más que tirarme eh vale vale nos tiramos esta de curación y perfecto madre mía si nos lo tienen aquí todo súper mimado vale, que tengo que petar los Ender Crystals esto es un momento mira a ver, ojo que ahora la has fallado todas ¿sabes? por favor por favor gracias ahí estamos primero jolín tú sí que estoy banco hoy vale no se dispersa el tiro del dragón no sé por qué ahí va otro no sé si yendo directamente pegándote ya te mato pero bueno ponemos ahí tres de altura vale, ojo ahí hay otro lo tiramos casi casi vaya hombre está cubierto ¿verdad? sí, está cubierto está cubierto sí, sí, sí pues destrozo eso perfecto mis preguntas serían si puedo colocar agua tengo mis dudas respecto a eso vale, perfecto lo hemos petado no estamos haciendo nada mal bueno, es que vemos full Diamond tío aquí aquí que nos mate un dragón solo bueno, se han metido en medio le he pegado sin querer vale, pues o sea el dragón no recibe el efecto de de poción o sea de envenenamiento va, intentamos petar ese o qué no sé si lo he petado ah, no, no, no está ahí está ahí a ver vale, perfecto a la primera bueno, a la primera bueno, ya me entendéis otro que está cubierto pues vaya tostón tú, están todos cubiertos tío esto es como ha cogido el end y ha dicho venga, te meto aquí y que te falle bien pues nada vamos a subir con cuidado que el dragón no nos acerque no vengase vale, perfecto y me pega ah, que no puedo poner agua no puedo poner agua madre mía yo intentando hacer un water drop pues no sé cómo pretende que gane al ender dragón si no puedo hacer water drop tío hacemos aquí escalera bueno, un poco un poco basura nuestra escalera pero bueno perfecto subimos aquí subimos ahí que se note el skyworks madre mía si es que tampoco puedo minar la madera ¿sabes? o sea, imagínate que me encarcelo no, pues te jodes ¿esto lo puedo minar? vale, esto sí bueno al menos se ha molestado en probar el de esto tío, es que si no puedo hacer water drop ahora, ¿qué? ¿qué hago? es que esto es súper injusto, tío o sea, vale que no me dejes o sea, si me dejas colocar bloques déjame poner el agua ¿sabes? o sea, guacho pero bueno a ver el ender dragon nos queda apretar ese ender crystal vale como veis pasa el mismo bug que en mi five dragons challenge que no se no se extendía la bola esta pero bueno no sé por qué pasa esto yo creo que es estuve pensando o una de dos es lo del fuego se propaga o lo de las explosiones aunque no lo tengo nada claro ya os lo digo vale subimos aquí a full rompemos destruimos gracias y pues ¿qué hacemos? TP perfecto hemos esquivado el ataque del dragón ya podemos dispararle ¿no? madre mía este dragón está muertísimo este dragón está muertísimo encima que tenemos una espada con charnes 2 y el arco va con power 3 es que vamos muy chetados demasiado o sea que es solo un dragón tío bueno esto ya lo diré cuando vaya por el dragón cuando esté en minecraft hardcore ¿sabes? madre mía es que mira la vida que le estamos quitando ya le hemos quitado prácticamente un cuarto le hemos quitado un cuarto ya vale esto nada esto en dos minutos ya está muerto o sea no tiene misterio es que encima el power 3 ¿sabes? que el power 3 quita una vida no puedo quitar el fuego o sea que una pena vale hace un calor tremendo ahora que es verano o sea estoy sudando pero que flipas pero bueno estamos aquí dándolo todo o sea yo solo lo digo para que quede constancia que yo estoy sudando como vamos como un desgraciado a ver por favor ¿podrías venir? gracias te la has llevado por tonto me quemo por tonto venga vamos a echarnos la poción de existencia contra el fuego un breaking 2 charnes 2 o sea ¿para qué me das un breaking? tío ¿tú crees que me voy a gastar toda la espada pegando al dragón? o sea ¿no? ni de coña pero bueno o sea si me das como mínimo o sea además me da 2 ¿sabes? como si lo hubiera medido o algo y es como tío es una espada es una espada de diamante o sea no la voy a romper solo con una pelea del dragón ¿sabes? no la voy a romper en 10 minutos pero bueno allá tú chaval vale ahí estamos lo de resistencia ignifuga ha sido muy buena opción porque ahora estoy encima del fuego no me pasa nada vamos ya casi estás ya casi estás se escapa no tú no te escapas ahí está tirito venga que ya estás muerto chaval tirito y ya está tomar por saco pues nada me dan la lana púrpura y y nada es que ha sido bastante fácil bueno es que claro yo también después de haber hecho el 5 dragones challenge esto ya para mí es una tontería o sea a ver tampoco quiero dármelas aquí de puto amo pero bueno por cierto si no habéis visto el vídeo de los 5 dragones challenge 5 dragones challenge y taberlo vale lo buscáis en en youtube por ejemplo si no os he puesto la etiqueta ponéis ahí hashtag 5 dragones challenge y ya lo tenéis colocamos la lana vale la lana roja está desbloqueada que no está aquí está aquí arriba vale mmm night vision eh presiona los botones vale para ir al checkpoint nos ponemos las elitras nos dan 4 fireworks ojo eh yo con las elitas soy malísimo eh ya me estoy excusando madre mía es que la armadura tenía prote 4 tío prote 4 es que está íbamos chetaísimos contra el dragón eh exagerado yo hubiera puesto full iron o full cuero y hubiera dejado full cuero con feeder falling 2 y hubiera dejado que se pudiera hacer water drop y ya está vale perfecto full cuero con prote 2 y feeder falling 1 ¿no? otra cosa sería sí más o menos hubiera hecho eso que realmente fuera un reto matar al dragón ¿sabes? bueno yo hubiera puesto 5 dragones directamente pero bueno vale a ver esto se me está complicando demasiado eh o sea que no es tan difícil tío soy malísimo eh con las elitras es que como las he conseguido recientemente en mi survival y tampoco las uso para ir por cuevas pues ¿sabes? o sea no es que sea demasiado bueno tampoco me sé los trucos no he hecho ningún mapa de estos para practicar elitras ah vale que nos da los fuegos lo que sí que tengo muy bien pillado es la salida en plan lo de hacer space lo de darle al espacio y clic derecho y salir volando ¿sabes? o sea que tengo cohetes en plan todos los que yo quiera o como esto lo gasto ya ves o sea que me vas a dar uno más o sea pues vaya basura tío demasiado fácil este CTM demasiado fácil si es que mira ahora no llego ¿y qué? ahora no llego y mira hago esto bueno vamos a resetearlo pero que podría haber mira espérate bueno ¿no me ha salido? no pasa nada llego igual demasiado fácil esto eh venga a tope ahí estamos vaya me he chocado me he chocado vaya que pena ¿cómo? ¿cómo? ¿que puedo salir desde aquí? ah vale venga ya está super easy tío ¿esto lo cojo o qué? es que claro vosotros sois no 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 yo quiero mi espada vosotros sois la última lana o sea que no sé si os necesito o no a ver ahí estamos ¿me la puedo equipar? no puedo equipármela bueno increíble me la quería equipar para hacer la broma me lo dejas poner increíble si shifteo cambio la posición pues nada que te den venga vamos aquí a tope y en teoría nos deberían dar la última lana ¿no? bueno espérate ¿vale? ya está vale ya estaría ahí tenemos la lana roja y poniéndola en el monumento ya nos habríamos pasado el minimapa CTM felicidades gracias por jugar pues nada hasta aquí este vídeo se lo voy a pasar al creador del mapa ¿vale? por si lo quiero ver y bueno espero que os haya gustado si así dejad un buen me gusta dar un buen like y creo que voy a hacer un CTM ¿vale? un CTM más difícil entiendo que haya jugadores que bueno tal vez este mapa está pensado para Minecraft Pocket Edition no lo sé ¿vale? sí que me pongo la piel de que hay gente con Windows 10 y con Pocket Edition o sea que entiendo que de PC a móvil haya bueno haya diferencia de nivel y que esté hecho más para los dos bandos ¿no? pero bueno para PC me parece muy fácil o al menos para mí como jugador y bueno me lo he pasado bien igual espero que os haya gustado este vídeo si así dejad un buen me gusta y nos vemos en la próxima ¡Adiós!